Mira, yo creo que es un plan pequeño que se viene de la siembra de soya y se tiene que seguir analizando los pros y los contras o qué zonas geográficas pudieran no afectarse con el tema de las hortalizas. Me queda claro que tenemos que seguir abriendo el abanico para otros cultivos, pero también sin afectar a otros cultivos que son prioritarios aquí en el estado, como es el tema de las legumbres y el mismo frijol que vemos que también hace unos años fue muy afectado con el tema de la mosquita blanca, entonces tiene que haber un control.